Los empleados del Departamento de Nutrición Infantil son los héroes de United ISD por trabajar sin descanso para preparar y servir alimentos saludables, nutritivos y deliciosos. Como parte de la respuesta a la pandemia del COVID-19, este departamento también distribuye comidas para asegurarse que los estudiantes estén bien alimentados en casa. Por su arduo trabajo y dedicación, los hombres y mujeres del Departamento de Nutrición Infantil son los héroes de las comidas escolares de United ISD.